bienvenidos a tripillón tutoriales mi nombre es pedro y este vídeo quiero dedicarlo a agradecer a todos vosotros el apoyo que vengo recibiendo desde que empecé a subir vídeos de nuevo allá por el mes de junio he de reconocer que me estáis dando un apoyo tremendo esto me incentiva y me anima a seguir haciendo tutoriales porque la verdad cada tutorial que subo es un montón de me gusta es un montón de comentarios compartís el vídeo en fin de veras que me estáis ayudando muchísimo y desde aquí muchísimas gracias a todos y como no espero que tengáis la mejor despedida de año que pueda ser posible una gran entrada de año y un próspero año feliz 2017 3 ist o o y os Gracias por ver el video.